Ya no hay muchachas bonitas, paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Omar, ¿cómo empieza tu vida en la música? Claro. Esto empieza cuando yo tenía 12 años y recuerdo que en la casa de mis padres venían siempre músicos, arpa, guitarra, acordeón, cantantes. Y bueno, venía un señor que tocaba el arpa y bueno, yo siempre estaba ahí, ¿no? Al lado de él, ¿no? Y miraba cómo tocaba, ¿no? Y yo mirando la mano. Entonces, mi padre a lo mejor se dio cuenta de mis intenciones, ¿no? Y una vez sin decir nada, viene con un arpa. Bueno, acá tenés el arpa, la semana que viene viene el profesor y vas a empezar a tocar el arpa, ¿no? Y así, este, tuve la suerte de aprender este instrumento que siempre todavía estoy luchando con él, ¿no? Bueno, ahí fue la manera de prenderse bien en voz, ¿no? Sí. Recuerdo que yo tenía 12 años y tenía una prima también que empezó a tocar conmigo, ¿no? O sea, este, y claro, ella tenía uñas porque para tocar el arpa, entonces, este, uno tiene que tener uñas. Y para mi prima fue fácil porque es una señorita, entonces, ya sé. Y yo, en cambio, me comía las uñas, ¿no? Entonces, pero tenía muchas intenciones yo, ¿no? O sea, aprendía rápido, todo, pero claro, no podía sacarle un buen sonido porque no tenía uñas. Y entonces, este, una vez viene el profesor, ¿no? Y había una parecita así y entonces él se hizo escuchar, ¿no? Estaba conversando con mi papá y él sabía que yo estaba atrás, ¿no? Y lástima, don Vera, le dice. Lástima, lástima. Su hijo nunca va a llegar a tocar el arpa si no se deja las uñas. Yo escuché eso y dije, no, no. De eso, de esa vez, nunca, nunca más me comí la uña, ¿no? Y me salía más fácil todo después, claro, ¿no? Y me salía más fácil todo después. ¿Cómo, Omar, surge la posibilidad de viajar al exterior? Bueno, tuve varias oportunidades que no se dieron, pero justamente un compañero que nosotros teníamos un trío acá, guitarra, requinto y el arpa. Por suerte, en el 82, en abril, me pude ir, ¿no? Vino una oportunidad de tocar en un hotel, ¿no? De cinco estrellas, quince días, creo, ¿no? Y entonces ya me quedé en Europa, ¿no? Luchando, ¿no? Porque no es nada fácil irse del país de uno. Las costumbres, la comida, el lenguaje, o sea, alemán, inglés, francés, italiano. De repente, justamente yo estuve viajando a la ciudad de Ginebra, ¿no? En Suiza. Entonces tiene ese país, pequeño país, que tiene casi 44.000 kilómetros, es como la ciudad de Buenos Aires. Tiene cuatro lenguas diferentes, el alemán, el francés, el italiano y una lengua antigua que se llama Romance. Entonces, de repente, por ahí estábamos quince días tocando en un hotel en la parte francesa. Cuando no bien aprendí a decir buen día en francés, o buenas noches, o a pedir algo para comer en francés, ya el siguiente mes a lo mejor estaba en la parte alemana y no entendía nada. Y otra vez a aprender, ¿viste? Pero realmente, seguramente te ha marcado cosas inolvidables, ¿no? Sí, 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 he tocado en festivales, he tocado en castillos, hoteles, hospitales, en lugares que no pensaba que, bueno, yo creo que si no tocaba el arte, no hubiera llegado, ¿no?, únicamente un artista, un músico puede llegar a esos lugares. Y como nosotros, ¿viste?, somos, no tenemos muchos medios económicos, ¿no? Pero claro, con el instrumento, a un músico se le abren las puertas, ¿no? Y eso es lo bueno de esto también, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Música Vieja escuelita que estás allá en el campo ubicada, bien coqueta y arreglada a pasar los años, mirás.